Música Música ¿Por qué has dejado mi herida en el centro de mi corazón? Tomando de mi vida, lágrimas y odio ¿Por qué se veía que grievo derecho a la bendición? Tomando de mi vida, lágrimas y odio ¿Por qué has dejado mi herida en el centro de mi corazón? Tomando de mi vida, lágrimas y odio ¿Por qué has dejado mi herida en el centro de mi corazón? Tomando de mi vida, lágrimas y odio ¿Por qué has dejado mi herida en el centro de mi corazón? Tomando de mi vida, lágrimas y odio Para todo el areno negra de maravillano, me despido él explicando, de diga algo para mí. Para cada vez que escutei un gringo era más león.